dígame dígame amigo que le pasó me atracaron aquí voy a llamar a mi mamá mi hermano si tú me puedes regalar un minuto yo puedo marcar si ya marca y ya calló no te vaya tan lejos no te vaya tan lejos bueno dale pues ve que están atracando bien gracias a dios dígame dígame amigo que le pasó por aquí necesito llamar mi mamá mi hermano pero no te demores porque estoy hablando con mi amorcito que ya viene para acá yo te agradezco ah bueno dale listo yo puedo marcar si ya marca ahí pero no te demores oíste porque no necesito anda niño pobrecito aló mami no te vas a preocupar pero mira me atracaron no te demores no te demores por acá por donde hoy nace la vuelta que tú me mandaste si acá mismo acá mismo niño no te vayas tan lejos no te vayas tan lejos bueno dale pues ve que están atracando ya creo que es muy amugado ya calló ya calló ayı niño mi celular niño dame mi celular 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 que mu paint es atrac необход 한 lugar donde está mi celular mamá para la fin donde está mi celular ahí dame mi celular dame mi celular donde está mi celular dame mi celular tú conoces a llaper para la fin dame mi celular que no se pierda mi celular donde esta mi celular dame mi celular mi celular que yo solo lo perdiste esta un muchacho que esta vestido como tu que lo atracaron mira lo que esta mi celular hey busqueme mi celular busqueme mi celular donde esta mi celular hey tra- lo conoces denme serio denme a mi celular denme a mi celular donde esta mi celular denme a mi celular donde esta mi celular donde esta mi celular donde esta mi celular busqueme mi celular busqueme mi celular donde mi celular llegue aqui tambien llegue aqui quien? donde esta? donde esta mi celular? no tiene que estar seguro con sus cosas te lo presento bebe ya perdiste eso que paso? tu demonio gedte le voy a darle a mi celular donde esta mi celular? para ver este si es El celular es este, ¿no? ¿Pero mi celular? Sí, ¿qué pasa? Siete. ¡Está bien robando mi celular! ¿Por qué estamos aquí? ¿Aquí está viajido? ¿Está viajido con mi celular? ¿Por qué está atracado en un buctero?